¡Saludos frikipileros! Hoy no hago el gesto treki porque hoy es 4 de mayo, o sea, May the 4th, el día de Star Wars. Y con esta fecha nos llega por fin el primer capítulo de La Remesa Mala a Disney+. Bueno, capítulo no, capitulazo. 72 minutos de puro goce para todos los Star Warriors, pero sobre todo para los fans de The Clone Wars y del trabajo que durante tantos años ha llevado a cabo el señor Dave Filoni. Que ya lo habéis visto, Favreau y Filoni, las dos Fs, están revolucionando esta galaxia y desde luego no son palabras menores. Porque mucho hemos hablado del Mandaloriano, de las dos temporadas tan geniales que nos ha dado y de todo lo que está por venir. Ojo en lo que a live action se refiere, que no es poco, desde luego. Pero no mucha gente, o yo tuve esa sensación, no mucha gente gritó de emoción con la última temporada de The Clone Wars, la cual para mí, y no exagero, no lo digo con la boca pequeña, tiene los mejores momentos, o algunos de los mejores momentos de Star Wars de toda la historia. Puede que algunos episodios, es verdad, esto también lo digo, no os lo voy a negar, fuesen un poquito más para ponernos en contexto, un poquito más de relleno, y que pasasen un poquito desapercibidos, que no queden para el recuerdo, pero hay que reconocer, no me lo podéis negar, que los tres últimos capítulos que ocurrían a la par que el episodio 3 fueron brutales. Ver el retorno de Ahsoka, su madurez ya como Jedi, su enfrentamiento con Maul, que si habéis leído el libro Ahsoka, pues lo habíamos catado un poquito en el prólogo, su despedida de Anakin, o la traición final de los clones, y ese papelón que tiene que cumplir Rex, bueno, esos momentos fueron algo impresionante. Y una de las muchas sorpresas que nos deparó esa última tanda de capítulos fue la presentación de un grupete de clones inusuales, la Fuerza Clon 99, que para mí es una suerte de equipo agaláctico conformado por clones mutados por aberraciones con facultades fuera de lo común. Tenemos a Hunter, el líder, que tiene sentidos aumentados, a Wrecker, que es la fuerza bruta, a Tech, que es el cerebro, a Crosshair, el sniper, el francotirador del grupo, y finalmente teníamos a un robotizado Echo que volvía al frente con estos chicos. Sinceramente, opinión personal, yo hace mucho tiempo pues no estaba a gusto con aquellos episodios de The Clone Wars más centrados en las escaramuzas militares de los clones. Por decirlo de algún modo, me aburrían un poquillo, no me molaban tanto como las historietas que implicaban a los Jedi, estábamos más hechos a ellas. Pero con el tiempo, y según iba conociendo a Rex y compañía, esto también tengo que decir que cambió. Y con esta remesa mala puedo decir que uno se encariña más aún porque son los marginados entre los clones, son los bichos raros, y eso siempre hace que uno se identifique con ellos. Ahora, sin espoilear, vamos un poquito al grano. El primer episodio de esta remesa mala, de este Bad Batch, conecta también directamente con los capítulos finales de The Clone Wars, y al menos en sus momentos iniciales, discurre en paralelo con el episodio 3, como ocurría con la temporada final de las guerras clon. En concreto aquí, Obi-Wan acaba de vencer, para que os hagáis una idea de en qué punto estamos, a Gribus en Utapau, algo que también es muy importante, es un hito porque marca el final de la guerra. Pero ya sabéis que en esos momentos se dio otro acontecimiento clave, la ejecución por parte del ejército clon de la Orden 66. Pues resulta que los primeros minutos de este episodio nos muestran a la fuerza clon 99, a esta remesa mala, ayudando justamente a dos personajes muy reconocidos del universo Star Wars cuando esto ocurre. Son ni más ni menos que la maestra de Pavilaba y su padawan, Caleb. Que dicho así, algunos dirán, ¿Caleb? ¿Me suena? Pues sí, Caleb es a quien años más tarde vamos a conocer como Kanan Yarrus. Y hasta aquí puedo leer, porque no os quiero contar mucho de la trama, obviamente, esto sucede en los primeros segundos. Eso sí, claro, dicho esto, nota mental para los lectores de cómics, aquí se da una ligera disonancia con respecto a lo que, bueno, a los acontecimientos narrados en las páginas de Kanan, el último padawan, no sé si habéis leído este cómic, donde se nos mostraba cómo la Orden 66 precisamente acababa con la maestra del Jedi, con la maestra Bilaba, la maestra de Kanan. Las cosas suceden de forma un poquito distinta, pero... ¡Eh! ¡Kanon! ¿Qué es eso? A día de hoy, ¿no? Bueno, ya os digo que no os cuento más de la trama de este primer episodio, pero os diré que para nuestros chicos de la Fuerza Clon 99 las cosas, desde luego, se van a complicar. Bueno, las cosas se complican para toda la galaxia, como podéis imaginar, porque el imperio ha venido para quedarse. Pero claro, ellos, la Fuerza Clon 99, nuestra remesa mala, son unos clones especiales, son distintos a los Norms, como ellos les llaman, y bueno, pues a esta remesa mala no parece afectarle la programación conductual que vimos cómo volvía a los clones unos chungos al final de Clone Wars. Por ello, su regreso a camino pues no va a ser tan agradable como ellos esperaban. Vuelven a casa, sí, pero las cosas están cambiando. Eso sí, van a conocer a esa chiquita que seguro que habéis visto en los distintos materiales promocionales y trailers de la serie y que es Omega, que es la asistente médica de camino que está a las órdenes de la Masú. ¿Os acordáis de la Masú? El primer ministro de camino, El que había preparado todos los clones para la República, para el ejército de la República. Omega es una joven que yo creo que va a dar mucho que hablar por su origen, y no digo más, y que también un poco, pues como lo fue Ahsoka al principio de Clone Wars, es el hilo conductor y la protagonista, la espectadora, a través de cuyos ojos vamos a descubrir cómo está la galaxia junto a estos clones tan diferentes. Unos clones que hasta la fecha habían sido también máquinas de acción siguiendo órdenes, o sea, no se paraban a plantearse lo que estaban haciendo, seguían las órdenes que les dictaban, y ahora, claro, ahora les toca replantearse qué camino seguir, empiezan a tener que pensar de otra manera, pensar por ellos mismos y adaptarse a la nueva guerra civil que está comenzando. Y hablemos también del lado antagonista porque ya lo hemos visto, tenemos a un peso pesado al almirante Tarkin, todavía no es Moff, es almirante, pero bueno, ahí está ya metiendo cizaña, moviendo las piezas del recién nacido imperio, dando caña y sobre todo despachando a sus odiados clones porque a Tarkin los clones no le hacen mucha gracia, y ahora que ya no hay guerra, pues hay que deshacerse de ellos, ¿no? Porque no hay ni guerra ni república, que supongo que es lo que le pica a Tarkin que lo que no quiere es sobras de una época anterior, sobre todo si esas sobras lo mismo no le son muy fieles, ¿no? Así pues, este primer capítulo de más del doble de duración de lo usual nos pone en situación. Tiene cameítos importantes que obviamente no voy a decir aquí, tiene sus giritos, nos va complicando un poco las dinámicas de grupo, vamos a decirlo así, de estos clones, de esta fuerza Clon99, y también este episodio nos va dando respuestas a muchas de esas preguntas que yo creo que todos los fans nos hacíamos, como por ejemplo, oye, ¿qué pasó con los clones cuando dejaron de servir a la república? O, ¿cuándo y cómo comienza a gestarse la rebelión? Porque lo vimos un poquito en Rebels, pero claro, Rebels ya sucedía unos años antes, ¿no? Aquí estamos justo en el momento tal cual se forma el imperio. ¿Cómo vivieron los civiles también esa drástica transición, ¿no? este cambio de situación tan brutal? Y luego, pues en lo visual, poco que decir. Seguimos con la línea de Clone Wars, que es una línea visual que a mí particularmente me da gusto, ¿no? Porque a mi juicio, pues tiene el mejor diseño de producción, creo yo, de todas las sagas animadas de la franquicia. Porque a ver, Rebels no está mal, no está nada mal. Al principio era un poco muy Disney, luego te vas haciendo, te vas acostumbrando. Pero con Resistance, por ejemplo, pues yo creo que no dieron en la tecla. Bueno, no dieron en la tecla con Resistance en lo visual y en general creo que metieron el cuezo en todos los aspectos. Pero volviendo a esta remesa mala, resumiendo, finalizando, este episodio arranca muy fuerte y mantiene ese nivelón al que nos tenía acostumbrados de Clone Wars, surgiendo en una época que yo creo que está poco explorada en pantalla y haciéndolo sobre todo de la mano de un equipo adorable, un equipo disfuncional que enamora desde el primer minuto. Así que ahí lo tenéis, frikipileros, buena trama y acción a raudales para disfrutar largo y tendido en este día de Star Wars. Ah, y el viernes, dentro de unos días, el episodio 2. ¡Que la fuerza os acompañe!